Buenos días licenciada Marianita Macas y compañeros, hoy les voy a presentar mi proyecto de educación física, conociendo mi país. Los juegos tradicionales del Ecuador sobreviven a pesar de la introducción de la tecnología. El palo encebado es uno de los juegos tradicionales que aún se mantiene en las comunidades indígenas y campesinas y que tratan de conservarla. En la punta cuelgan productos como ropa, cuyes, licores, frutas y más. El juego de la bodoquera o pupuma consiste en un tubo hecho de chonta de dos metros de largo que lo trabajan los ashuares. Interiormente tiene una flecha pequeña y con eso se apunta a su objetivo. Las carreras de sacos tienen una gran popularidad en la costa ecuatoriana, cuando su fama se debía a los materiales tan sencillos que se necesitan para jugar. Además, es buena forma de ayudar a los niños a mejorar su destreza y su agilidad. Creemos que el juego es muy importante en esta vida, ya que fomenta la socialización, la diversión, reglas morales y otras maneras de divertirse, siempre aprendiendo. De esta manera, cada alumno se divierta, aprenda y colabore con los demás. ¡Gracias por su atención!